Le iba a enseñar, le iba a decir algo que él debiera saber, que Lenin, el fundador del primer Estado socialista, del Estado soviético, el que hizo la primera revolución socialista y que creó el primer partido, vamos a decir, comunista que llegó al poder, porque fueron los rusos los primeros, escribió un libro llamado ¿Qué hacer? Yo le iba a mencionar eso a ellos. ¿Qué hacer? Lo escribe Lenin para definir cuál es el concepto de un partido político de la clase obrera, que es sencillamente llegar al poder, que ese partido representante de la clase obrera llegue al poder, para desde el poder hacer la transformación y la liberación que se plantea de la clase obrera. Pero un comunista dice que luchando por el arreglo de una cuneta dentro de un sistema capitalista es una aberración. Y por eso la izquierda de aquí, de República Dominicana, entre otras cosas que hay que analizar, desgraciadamente está diezmada. ¿Por qué? Porque ellos luchan y que por arreglo de calle y que ahora rebajando su condición, porque el izquierdista tiene que tener como meta principal, y lo escribió Lenin eso, es que hace alcanzar el poder, como lo han alcanzado, partido de izquierda en diferentes partes del mundo, alcanzar el poder, alcanzar el poder, para desde el poder hacer las transformaciones que benefician a la clase que usted dice representar. El capitalismo y la oligarquía están de pláceme. Cuando estos grupos, los que se preocupan, no, los comunistas tienen que aspirar a tomar el poder, porque Lenin criticó, y ellos son seguidores de Lenin, criticó el economicismo, o sea que un partido político reeduca su accionar en cuestiones económicas de la clase obrera, lo que Lenin denominó el anarcosindicalismo. Y criticaba a los anarcosindicalistas, y criticaba a esas desviaciones de izquierda. Lo mismo que convertir los instrumentos, el partido ponerse a nivel de un frente de masa que lucha por pequeñas reivindicaciones, por reformas. Lenin planteaba, el sistema hay que destruirlo y construir un sistema nuevo, no reformarlo. Entonces, ustedes creen que con posiciones así, la izquierda, que esto se te hace una huelga, poniendo, como le decía yo a Felipe. Y lo mismo sucedía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oigan esto. En la universidad votaban, por los grupos estudiantiles de izquierda, hasta 30.000, 40.000 estudiantes. Oigan esto, men. Mucha gente, ¿verdad? Pero cuando aspiraban a una posición política, un cargo, no sacaban un regidor. Porque los estudiantes votaban por ellos a nivel de la universidad, pero a nivel político votaban por el PRD, y por el PLD, y por el Partido Reboemita. Y toda la vida ha sido así. Entonces, yo digo que el problema de una huelga no es que tres gentes se metan en un aposento, en una habitación y hagan un decreto, ah sí, cada día vamos a una huelga. No, eso no es así. La huelga aquí la han relajado, la huelga la han desacreditado, porque normalmente la huelga en San Francisco de Macorí, para no irnos a otro sitio. Si no se quema mucha goma y se tira a tiro, y se hacen mil diabluras, la huelga no se da. Y la gente cierra no es porque apoya la huelga, la cierra por miedo a que le dañen su negocio, a que le destruyan su carro. O que un maleante coja y lo asalte, como ha sucedido siempre. No es que el pueblo ha apoyado, miren, hay que ver un pueblo apoyando una huelga. Eso es temerario. Eso es temerario cuando un pueblo dice, voy a apoyar esta huelga, por la razón que fuera. Y los comunistas, los comunistas, apoyan la huelga política. Cuando hay condiciones de que un gobierno ya está fuera de sí, entonces ellos llaman a una huelga, pero para derrocar ese gobierno, en un país determinado, no a una huelga, ni que pues huelga. Entonces, yo digo que aquí, ¿cuántas huelgas se han hecho? Y busquen los logros. Y eso que se han muerto gente. Entonces, y le habla a uno que estoy de acuerdo que hay que luchar, que hay que luchar y me he quejado. Ahora, yo le dije a Felipe también, hay que aplicar la tesis de Mao Zedong, hay que luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Hay que luchar con inteligencia. Tú no puedes ir a la batalla cuando el enemigo quiera. Tú vas a la batalla cuando tú estés seguro, como decía Mao Zedong, que era un artista del arte de la guerra, dominaba el arte de la guerra Mao Zedong a tal punto, que venció a toda la reacción china. Y hoy es el partido que está gobernando 100 años, va a cumplir el partido ahora de haber sido fundado y está gobernando desde 1949. Entonces, es un hombre que hay que creerlo. ¿Qué decía Mao Zedong? Aprendamos a luchar cuando acumulemos fuerza. Se da un periodo de acumulación de fuerza donde tú acumula fuerza para tú enfrentar a un enemigo, pero tú no puedes ir como el grupo jamás en Palestina a inmolarse, a inmolarse frente a los sionistas israelíes. Entonces, yo considero que los izquierdistas dominicanos, uno de los errores que tienen es ese. Mira, en Perú acaba de ganar un izquierdista, presidente ya Pedro Castillo, ya no hay forma de que a Pedro Castillo se queme ese país si le quitan esa presidencia. Un izquierdista. En Brasil ganó Lula, un izquierdista. En Ecuador ganó Correa, un izquierdista. En Venezuela, allí, aquí, menos en República Dominicana. Le da brega hasta sacado. Entonces, hay que analizar eso. Ese gallo lo quismo, hay que analizarlo. Oh, pero ven acá. Cogieron miedo venir aquí porque íbamos a discutir eso. Yo respetándole el derecho que ellos tienen. Y el derecho a huelga existe, constitucionalmente. Yo lo que digo que yo, Omar Peralta, no le veo razón ni lógica a una huelga en este momento. Eso soy yo. Ahora, yo le respeto. El derecho que tiene la población a protestar es un derecho sagrado. Y si no se siente conforme con lo que sea, es un derecho que hay que respetárselo. Pero usted tiene que ser inteligente en la implementación de un método de lucha. Ah, me dice Felipe, oigan esto. No, cuando yo le digo, pero el pueblo no apoya esa huelga. No, que hicimos una asamblea y fueron 180 gente. Coño, pero aquí vienen 200 mil y pico de gente. ¿Y cómo usted me va a decir que 180 personas que participaron ni que en una asamblea? Eso, el pueblo es, el pueblo es miles de personas. Como la marcha verde. Eso es pueblo. Pero miren que usted dice que en un pueblo que tiene 200 mil y pico de habitantes, San Francisco de Bacorí, 180 personas. Eso no es pueblo. Eso no es pueblo. Usted por decreto no puede imponerle a un pueblo una huelga. Porque las condiciones no están dado. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo respeto sí. Y si se va a hacer la huelga que se trate de que en vez de dejar... ¡Tú me entiendes!